La Policía Nacional realizó este domingo en conjunto con el Ministerio Público un amplio operativo en cinco municipios de la provincia de Duarte, donde fueron decomisadas la cantidad de 21 máquinas tragamonedas cuyos propietarios carecían de los permisos requeridos para el uso de las mismas. De acuerdo con las declaraciones dadas por la Relacionista Pública del Comando Noreste de la Policía Nacional, Xiomara Arias. Donde fueron decomisadas la cantidad de 21 máquinas tragamonedas cuyos propietarios carecían de los permisos requeridos para el uso de los mismos. Dicho operativo fue realizado por instrucciones de nuestro señor Directorional General Lic. Orison Olivense Minaya, en la que se ejecutó en diferentes colmadones, cafeterías, heladerías, salones de villar y bancas de apuestas de los municipios. Aquí en San Francisco de Macorís fueron ocupadas la cantidad de 14 máquinas tragamonedas. En Las Cuaranas una máquina, en el municipio de Castillo se incautó una máquina y un cajón de hierro y en Villarribas fueron confiscadas la cantidad de 5 máquinas tragamonedas. Estos operativos se llevaron a cabo de forma simultánea con la Procuraduría General de la República, los cuales lo realizaron el Distrito Nacional y las 31 provincias del país contra las máquinas tragamonedas, con intervenciones de los fiscales de cada una de las jurisdicciones. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.